Tenemos todo ya listo para este día domingo 26 de noviembre que comenzamos a las 9 de la mañana el programa y pues recuerden que es un evento gratuito para la ciudadanía entonces año a año hemos venido haciendo ya nuestros quinto año realizando una carrera de motocross aquí por los cruces de pasaje Pueden venir a disfrutar, es un evento familiar, de amigos que ustedes podrán venir a disfrutar con sus niños, su familia, sus amigos aquí al evento de motocross que es atrás del velormo en la pista Pablo Lavalas Montecas Hace 23 años más o menos corriendo motocross a nivel nacional, internacional y dándonos aquí cita en pasaje ahora Bueno, esperamos igual la asistencia del público mis felicitaciones a los organizadores hacer un llamado tal vez a las autoridades de aquí ya que es la única pista que tenemos en la provincia que nos apoyen un poquito más gracias a Efraín por la gestión de él, a Juan José la pista que tenemos disponible ahora acá en la provincia del Oro es la de pasaje que también hacen un esfuerzo gigante por tratar de mantener la pista limpia de gestionar con las personas que están encargadas del terreno igual muchas gracias por todas las personas que colaboran como digo Efraín es un pilar fundamental en el motocross este año la provincia del Oro tiene campeones nacionales como es en la categoría 50, representantes en la categoría más grande ¿Cuánto tiempo que categoría corres? 85, desde los 5 años estoy corriendo dejo para hacer la pista y el domingo los espero aquí en la gran carrera del pasaje Hace muchos años atrás también fui piloto de motocross claro, antes había muchos corredores muy buenos ahorita veo que hay nuevos corredores los pilotos de mi época ya han desaparecido poco a poco tanto por ser padres de familia y apoyar a sus hijos así como lo hago ahora yo Bueno, bonita experiencia la que te dejó también y que de alguna manera le fuiste enseñando eso a tu hijo Sí, sí, ya venimos haciendo este deporte hace años ya mi hijo va a cumplir 12 años ahora en enero y venimos desde los 5 años completando este deporte poco a poco, claro que es un deporte un poco económico, un poco alto pero venimos haciendo lo que se puede La invitación este domingo 26 de noviembre a la invitación del motocross en la pista de la bala Fonseca aquí en el cantón pasaje, cerca al velódromo Desde los 7 años empecé a correr ya ahorita tengo 27, ya tengo 20 años en este deporte ¿En qué categoría has corrido? Ahora voy a correr en la MX2, la 250 Aquí contento, entrenando, estando listo para el domingo tratar de dar lo mejor Lo que más llama la atención aquí son los saltos las peleas entre corredores ya somos conocidos en el oro y los corredores que vienen de otros lados entonces siempre hay una disputa entre corredores y eso es lo que vamos a ver en cuarta ganadora el domingo y eso es lo que vamos a ver en cuarta ganadora el domingo y eso es lo que vamos a ver en cuarta ganadora el domingo